¿Cómo están? Bienvenidos a Lo doy porque quiero agradecer, porque esto no es solo Lo doy porque quiero, sino que estamos con Caminá para el Centro y nos unimos a la Universidad Cooperativa y Proyecto MN, que es el mobiliario que están viendo y que ahorita tienen la charla que sigue. Yo les voy a contar rápidamente, déjame paro, se le oye eco, eco. Bueno, contarles a los que no conocen Lo doy porque quiero rápidamente, ¿qué es? Lo doy porque quiero, es un evento que hacemos en un bar donde la gente comparte conocimientos, experiencias, historias, porque consideramos que todo es conocimiento y compartir en el verdadero significado de la palabra para nosotros, que es sin esperar nada a cambio, entonces a nadie se le cobra, a nadie se le paga, todo lo que sucede en ese bar en Lo doy porque quiero, es porque la gente lo quiere hacer. Hoy es igual y vamos a arrancar las tres sesiones que tenemos aquí en este bonito parque de la Universidad Cooperativa y entonces no, sin más los voy a dejar con Juan Fernando Vélez, Pachamama que lo han visto por ahí, ¿listo? Y bueno, nos va a hablar de arte urbano. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. Bueno, pues buenas noches a los asistentes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Juan Fernando Vélez, soy artista visual de la Universidad de Antioquia, hice maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el 2003 que volví a la ciudad empecé pues a trabajar y a dar clases en artes, tanto en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes, como en Bellas Artes. La presentación que les voy a hacer hoy no es pues sobre mi trabajo en la calle, aunque hace pues como, hay alguna que otra imagen en la que sale. Es más como una revisión muy tranquila sobre el arte en la calle en Medellín. Y no pretendo pues hacer una revisión minuciosa de todos los artistas de calle que hay en la ciudad, pues sería pues una tarea como de otro momento. Entonces pues si algún artista de calle que haya por acá no encuentra su trabajo, pues no significa que no sea importante o que no sea relevante, sino que simplemente hago pues como un pasón muy abuelo de pájaro, pues en realidad como sobre lo que yo opino y pienso sobre esta temática del arte de calle. Yo personalmente realizo hace aproximadamente 6, 7 años un trabajo que empezó llamándose como la serie Pachamama, en la calle, con afiches, murales, calcomanías, pegatinas, etc. En ningún momento tuve pues como la intención de ponerme pues a mí mismo como Pachamama, no es el nombre de la serie, pero fue más como en el ámbito del circuito pues y del círculo de trabajo de calle que terminaron pues como poniéndome este seudónimo de Pachamama. Les voy a mostrar entonces esta serie pues como de imágenes acompañadas más o menos pues de reflexión. La idea mía sería como hacer una exposición rápida, si alguien me quiere hacer alguna pregunta durante la exposición pues podemos hablarlo o podemos mejor dejar pues como la discusión para el final. Empiezo con esta imagen, más adelantico vuelve y aparece. La imagen sobre rocas y muros en la historia del hombre. Es una clasificación que hago yo, todavía no la tengo lista, pero más o menos es como una manera que tengo de organizarlo. Dice el mural del hombre antiguo, el mural religioso, el mural social, el mural político, el mural popular, el mural publicitario, el mural de tribu urbana, del hip hop al fútbol, el mural artístico, street art o arte de calle y hago una revisión muy rápida sobre otros medios de la calle. Considero el cartel o afiche y el pasquín o volante, la calcomanía y las pegatinas, las publicaciones independientes, los soportes móviles, el vestido y el cuerpo y los medios de comunicación y las redes sociales. Quizás este sea pues el graffiti más antiguo de la historia humana. Yo digo que es como lo que resume en esencia lo que es el graffiti. Yo estoy aquí, yo estuve aquí. Hay una cueva muy famosa en Argentina que la llaman la Cueva de las Manos. No tengo la foto acá porque me quedé como solamente en referenciar imágenes de Medellín. Algunas ideas a considerar. En la actualidad vivimos a nivel mundial un fuerte movimiento visual de intervenciones pictóricas y gráficas en el espacio público. Más allá de los preceptos del muralismo y más allá de los preceptos del diseño gráfico y el graffiti, el arte de calle internacionalmente conocido como street art, es una pulsión que evidencia no sólo la pérdida y la expansión de límites al interior de las artes visuales bidimensionales, sino también el cruce y la hibridación del arte con otras disciplinas cultas y populares. Quiero con esto afirmar que en lo personal encuentro que lo que pasa con el arte en la calle es que evidencia un fenómeno que es del arte contemporáneo y de la sociedad contemporánea, que es como el rompimiento de los límites de todas las disciplinas. Entonces tú encuentras a un diseñador haciendo arte en la calle, a un antropólogo haciendo arte en la calle, o encuentras a un antropólogo haciendo psicología, a un artista haciendo trabajo social. Con esto me refiero pues a que de alguna manera encuentro yo que el arte en la calle evidencia este rompimiento a nivel general, diría uno fácilmente, de todas las disciplinas sociales, de todas las disciplinas incluso pues también hasta científicas. Digo que personas y colectivos de todo el mundo usan la calle como soporte y lugar para comunicar y compartir ideas a través de imágenes, murales, grafitis, calcomanías, stickers, afiches, pósters y publicaciones, fanzines de diversa índole, crean un mundo de imágenes efímeras que pueblan nuestras ciudades alrededor del globo. Pienso que esta es una de las características más importantes del arte en la calle, que es el asunto y la problemática de lo efímero. Lo que se hace en la calle no se hace pensando que sea para durar y para que sea eterno. La intención del autor es el principal factor diferenciante en el imaginario de la calle. Siempre existe pues esta pregunta de, ¿es el grafiti un arte? ¿Cómo hacemos para diferenciar el arte de que no es arte? Es una discusión bastante compleja que arrancaría pues desde el solo hecho de yo preguntarle a cada uno de ustedes para usted qué es el arte. Yo me he atrevido a decir que la palabra clave para diferenciar qué es el arte y qué no es el arte radica en esta palabrita, ¿no? Es la intención. Si usted tiene la intención de hacer arte, entonces es arte. Teniendo en cuenta que si usted tiene la intención de hacer arte es porque sabe qué es el arte, conoce la institución, la academia y algo sabe usted referenciar sobre qué es el arte, porque el arte pues es un mundo de conocimiento pues muy grande, muy escrito, muy referenciado, etc. Que si yo digo que lo que hago es arte es porque tengo la herramienta y tengo la facultad de sustentar mi afirmación, ¿no? ¿Qué es el arte? Es una cita de Joseph Beuys. El arte es un elemento a través del cual el hombre siente ser el centro creador de algo, el centro productor de algo nuevo y evolucionario. Decía Joseph Beuys, padre pues como de el arte conceptual. Empiezo con esta tanda de imágenes, petroglifos en Amalfi, Antioquia. Lo llamo como en las primeras categorías que tenía al principio, el moral del hombre antiguo. Se puede pues hablar mucho sobre qué significa, por qué se hacía. Pienso que es muy evidente pues de que se está dejando una señal para hablar de una cosmogonía, para hablar de un territorio, para hablar de unas ideas, para de alguna manera marcar un lugar como sagrado, para marcar un lugar como ruta. No son muchas las diferencias pues que existen entre esto y una pieza pues que encontremos en la calle. Este también es una pieza, hasta se me coló, este es de Cundinamarca. El mural del hombre antiguo también, también son petroglifos, estas son incisiones en piedra. Este es de la cultura tucano en el río Apaporis, es una foto de Richard Evans Schultes. También pues como para seguir hablando, como qué es la cosmogonía, en qué piensa la gente cuando quiere hacer algo, qué es lo que quiere comunicar, cuál es su intención cuando está queriendo dejar esto en un lugar público para que la gente lo vea. Paso por México también, México, el muralismo en México viene desde la época precolombina. Dicen pues que todas las pirámides y todo lo que nosotros conocemos de los mexicanos y de las ruinas pues aztecas y mayas, todo estaba cubierto de pintura, todo estaba cubierto de color. En la India también el mural se ha utilizado mucho y pasó a una categoría que llamo yo el mural religioso. El mural como una herramienta para comunicar también pues esta cosmogonía, todo el sistema de creencias que pueda tener una cultura. Esta también pues una de las imágenes más famosas pues como del arte bizantino, el pantocrator, una intención muy clara pues acá no se nota la monumentalidad que puede tener esta pieza, pero tenía pues una intención muy concreta de querer comunicar algo, de querer decir Dios, querer decir estar mirándonos a todos, nos está pues vigilando, nos está juzgando, nos está dirigiendo de alguna manera, vuelvo pues y recalco como cuál es la intención al hacer una imagen como esta. Me paso entonces a Medellín, este es un mural que personalmente me llama mucho la atención. Cuando yo estaba muy pequeño, vivía con mis padres, vivíamos en la Villa de la Burra, mi mamá le gustaba ir a misa a esta iglesia, es una iglesia que queda, se llama la iglesia del Padre Martín, perdón, del Santo Cura de Ars, pintado por un muralista Padre Martín Canjis en 1966 en Belén, queda por allá muy cerca a la Universidad de Medellín. Otro que pienso yo es mural religioso también, muy común de este gran pues, de esta gran multinacional de paredes sufrir, combinado pues con el, ya con el origen pues del graffiti, siempre será para mí muy importante la expresión del paredes, la paredes y la muralla son del papel del canalla, siempre pues este lugar en el que la gente se expresa frente a algo, un mural de la Universidad Nacional, entra en la categoría del mural social, es un mural que dice, aplastados contra la pared y ante la intención de someternos, levantamos la dignidad y llamamos a quienes escuchan a compartir la palabra y el camino, nuestra memoria, es de un colectivo de mujeres de la Universidad Nacional, es una foto que tomé en el 2011. Otro tipo de mural social, también este estaba ubicado en la Universidad Nacional, el mural sobre la inclusión de los discapacitados en la Universidad Nacional C de Medellín. Pienso que, si pensáramos pues como en esa función que cumple el arte público, el arte en la calle, yo personalmente en este momento pienso que el mejor lugar para uno mostrar arte hoy es en la calle, sobre todo porque con todo respeto pues a la institución museo, uno se acerca a un museo y en realidad da pesar ver las salas de los museos absolutamente vacías, donde no pasa nada, incluso con entrada gratis. También mural social de la comunidad afro de la Universidad Nacional, es una foto que tomé en el 2012. Un mural que había increíble, era grandísimo, que estaba también en la Nacho. Mural político, mural conmemorativo en la Universidad Nacional C de Medellín, es una foto tomada en el 2011. También considero este aspecto del mural social cuando son murales construidos con la comunidad. Esta foto pertenece a un proceso que realicé en el 2011 acompañando la socialización del manual de convivencia en las comunas 1, 2, 3, 4, básicamente pues como una nororiental. Eran trabajos que se construían con la comunidad e incluso pues se trabajaba con los mismos niños. Hay una visión muy importante, considero yo aquí en Medellín, de utilizar las artes como una herramienta de cohesión que permite incluso reconstruir el tejido social. Es una propuesta pues que yo personalmente siempre le he dado de alguna manera los derechos a Juan Alberto Gaviria que fue curador por muchísimos años de la Galería del Centro Colomboamericano. En lo personal pienso que un espacio como el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es un espacio que existe de alguna manera gracias a todo lo que fue el trabajo y la reflexión de Juan Alberto en torno a las artes plásticas como una herramienta para lograr pues como una cohesión del tejido social. El mural político, esta es la técnica del stencil o de las plantillas, realizadas pues, es una técnica muy relacionada con el movimiento político, volvemos pues como a esa temática del papel y la muralla como herramienta del canalla para expresarse. Esta es una técnica que para los que no conozcan, se utiliza una plantilla de papel recortado en la que se pone la plantilla y con pintura en aerosol se hace una copia muy rápida que permite pues como el asunto de la reproducción, de la reproductibilidad. Es una técnica muy rápida y que permite pues como desarrollar imágenes que si yo me pongo a hacer la mano alzada me puedo demorar, no sé, media hora, 40 minutos y esto lo hago en dos minutos. Son todas fotografías de Medellín. Esta pues que es una clásica después de cualquier marcha que podamos nosotros presenciar el graffiti, hay un estudiador que se llama Armando Silva que fue la primera persona que escribió sobre graffiti aquí en Colombia. Él desarrolla mucho pues sus estudios en torno al graffiti como una herramienta también de publicidad política. No sé si a los que estén por acá más grandecitos recuerden lo que fue en su momento la propaganda política del M-19, casi toda fue pues a nivel de graffiti de este corte. El graffiti como mural político, como señalador de territorios, como señalador, como herramienta incluso pues de amedrentar a la gente para generar miedo, son tres palabritas pues que perfectamente a cualquier colombiano le puede poner los pelos de punta. Siempre pues como herramienta de propaganda política, donde encuentra uno pues y puede encontrar pues como en realidad a la hora de uno hacer un estudio como de la sociología del graffiti puede uno encontrar cuál es el origen de la gente que hace esto, etc. No, 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 por ganas con H, ese hay interesante. También una foto tomada del 2012 como herramienta política Jornadas contra el Olvido para desandar la muerte y sembrar memoria. Noviembre, Segovia, Antioquia del 2012. este es uno que personalmente me parece muy interesante la capté debajo de los puentes que están por la 30 Calles Te Amo evidentemente pues escrito por un habitante de calle con toda seguridad es un sector bastante utilizado por los grafitores, grafiteros y escritores de calle en la ciudad atentamente no me acuerdo y lo traté de mirar en otra foto pero no, no salió en la foto este pues ya como pasando con la anterior, Mural Popular pensando pues en la gente común y corriente, como utiliza las paredes y las calles para expresar una idea, para generar pues como una comunicación pienso que finalmente es la comunicación la palabra clave a la hora de nosotros hablar de arte me parece a mí personalmente que el arte utiliza tantas herramientas de la comunicación que podría uno pues perfectamente casi que decir que arte y comunicación son como la misma cosa el muralismo utilizado como herramienta para la publicidad popular es un deleite pasársela a uno buscando este tipo de pinturas realizadas por ilustradores populares que hacen todo esto a pincel y encuentra uno pues como todo un universo pues de imágenes en torno a esto otro tipo de mural popular muy común es el desarrollado también pues que termina siendo trabajo de comunidad de los niños organizando paredes en los parques, de las guarderías haciendo intervenciones este era también de un proceso que se realizó también con la socialización del manual de convivencia en este deleite pues del mural publicitario aquí en Medellín sea las herramientas digitales han desplazado mucho el trabajo de este tipo de pintores pero todavía encuentra uno pues bastantes lugares en los que todo este universo tipográfico realizados a pincel, pinturas hechas con vinilo es bien interesante pues como deleitarse uno con todo este lenguaje de la calle una publicidad muy antigua, esta foto es como del 2005 y una vez que hice un trabajo cuando estaban por construir, por tumbar lo que eran las rejas perdón, los muros del jardín botánico que ahora son rejas, esta plantilla de bicicletas arvar también pues utilizado como material para generar publicidad este que quizás es el estencilero más antiguo que yo he conocido, el mago Fernandini está por toda Colombia un día me contaron una historia de que ese señor, son todos sus hijos que viajan por toda Colombia con tres plantillas en la mano, poniendo el mago Fernandini por todas partes también pues como volviendo a esto del mural publicitario, cosas hechas a mano hay una palabra muy interesante que yo la primera vez que la leí es una palabra del español Manuel Delgado que es lo que se llama un palimcesto un palimcesto es esto que pasa cuando uno pone un letrero después pasa el otro y pone un letrero y el otro pone un afiche y después pasa con un letrero medio pintan de alguna manera y ponen otro letrero y se va generando esta capa sobre capa sobre capa que no es intencional y que va llenándose pues de alguna manera pues se convierte en un muro que cualquier artista llega y toma una foto y la convierte en arte pues por decirlo de alguna manera palimcesto se llama ese fenómeno y cosas pues muy deliciosas Elvis, el mejor de Carabó, está en Bolívar esto fue un colectivo que fue muy importante para la historia del arte de calle en Colombia ellos se llamaban Escusado Print System ellos nacieron en Bogotá por allá a principios del 2000, 2004, 2005 esta fue una campaña para piel roja toda realizada en stencil todos son plantillas y algunas cosas realizadas a mano alzada y ellos son un movimiento muy importante en este momento de aquí salieron Toxicómano de aquí salió Stingfish salió también Bastardilla y varios nombres que en este momento son bien importantes en el movimiento de arte de calle a nivel nacional esta es del 2011 pensando pues como todo este lenguaje urbano del graffiti se va metiendo también en la publicidad es muy interesante uno hacer como esa cacería de cuántas veces ha entrado el graffiti en el arte han sido varias especialmente ochentas, antecitos de los ochentas a los que conozcan la obra de Jean-Michel Basquiat Basquiat trabajó en la calle hacía mensajes que dejaba en Nueva York y los marcaba, los firmaba como Samo esa fue como una primera entrada del graffiti en la historia del arte a finales de los noventas ya con todo el movimiento hip hop bastante fortalecido vuelve y hace otra entrada en el 2000 con la aparición del fenómeno Banksy hace una entrada muy fuerte también y actualmente de pronto no tengo aquí pues un referente internacional pero a nivel de street art se están haciendo murales del tamaño de un edificio de perfectamente 8 o 10 pisos de alto y tengo uno que otro ejemplo esta es una pieza muy bella que algún día me encontré en Santa Cruz por allá en el 2005 es un graffiti que yo pienso que es ochentero finales de los ochentas pensemos que a finales de los ochentas y hasta hace muy poquito la herramienta de aerosol con la que podíamos trabajar era solamente aerocolor pintuco pues es una herramienta que no tiene no está diseñada con tecnología de graffiti les podría pues explicar cuál es la diferencia la tecnología de graffiti cuando tú agarras un aerosol y lo hundes tú hundes y solamente sale pintura así de una vez con tecnología de graffiti si tú hundes poquito sale poquito si hundes a la mitad hacia la mitad si hundes hasta el fondo sale mucho y fuera de eso existe toda una variedad de boquillas que entonces que sea una boquilla muy delgadita que sea una boquilla muy amplia entonces es una tecnología especial para pintar con las latas de aerosol en esta época pues era bastante digamos limitada el uso de la tecnología y muy importante ligado al graffiti está el hip hop el graffiti es uno de los elementos claves del hip hop son cuatro elementos claves en el hip hop son el MC son el MC el escritor de pared el que baila ¿quién me falta? y el DJ ¿no? bien esos son los cuatro elementos del graffiti ¿no? del hip hop y nace pues como que al mismo tiempo este movimiento nace al mismo tiempo en Francia y en Nueva York por allá a principios de los 80 este es una pieza del 2005 es quizás uno de los primeros artistas de calle firma Pepe pertenece a la cruz Vélicos es de esta comuna de aquí de la 9 creo, no estoy muy seguro todavía pinta y es muy común ver aquí en el centro intervenciones de este colectivo Vélicos y de esta firma Pepe aquí en la calle ya hablo pues del muro del mural de la tribu urbana del hip hop al fútbol me voy hasta el fútbol y arranco desde el hip hop digámoslo de una manera pues con mucho respeto ¿no? no quiero no estoy juzgando a nadie simplemente es como para decir que este fenómeno abarca un rango cultural muy amplio de este término pues de la escuela pues francesa de tribus urbanas de antropólogos pues urbanos ¿no? de esto que empieza a surgir en las ciudades en las ciudades grandes yo soy alguien que pienso para mí este tipo de expresiones de graffiti muy elaboradas son propias de ciudades grandes de ciudades cosmopolitas de ciudades donde hay gente que ha viajado que va y viene que tiene acceso sobre todo en el inicio ¿no? en este momento ya es muy común encontrar pues en muchas partes pero usted se va para Marinilla y en Marinilla es muy poquito el graffiti que hay de este tipo ligado pues como a todo este movimiento cosmopolita que pueda tener como los habitantes de estas de estos conglomerados pues urbanos esta es una pieza tomada la foto en el 2011 en una calle que queda muy cerca de aquí que es la calle que hicieron relativamente nueva saliendo de la placita de flores hacia la calle de Pichincha fue un spot un spot es un lugar en el que se suele ir a pintar es el lugar en el que se pinta es el spot fue un spot muy muy rico por muchos años desde que construyeron las calles desde que construyeron esa calle en este momento pues ya van a ser un centro comercial ya hay edificios está próximo pues estamos próximos como a perder pues este spot en realidad este es un graffiti del perro dice aquí perro el perro es uno de los representantes yo creo que es el fundador si no estoy mal alguien me corregirá pero creo que es el fundador del recorrido de graffiti en la comuna 13 para los que alguna vez lo hayan hecho si no lo han hecho pues se los recomiendo bastante trabaja también con casa colacho en un inicio se llamaban guerra de guerrillas es un graffiti pues muy ligado también a la cultura hip hop y pues podemos ver como diferentes usos de la pared en esa necesidad de alguien que quiere comunicar algo que quiere decir algo en este palimpsesto urbano y por eso llamo también al fútbol es un fenómeno relativamente reciente este asunto del graffiti de fútbol de que uno escribe y el otro pasa y tacha y escribe al lado y el otro pasa y tacha y son esta guerra pues entre el Nacional y el Medellín en las paredes que después viene alguien y le pone una ficha encima y después paso yo y veo que el muro es perfecto para poner algo encima yo también una pieza que me llama mucho la atención cuando la tomé del 2011 es una pieza de origen muy del hip hop pero que tiene este asunto de la lucha popular es el enmascarado con una bomba molotov en la mano antipoder, una visión bastante anarquista con un dibujo muy rico, muy rápido no tengo el dato de quien pudo haber sido el pintor estuvo ubicado en el parque de bomberos este es un muro que pertenece, todavía existe aunque hace rato no veo en que situación estará es un muro de toda la esquina de la 9 con el parque del poblado esta foto es de Andrés Salas me olvido poner el año pero es más o menos del 2005 está este que es el tag de la plaga esta tour, para los que reconozcan a este personaje bastante prolífico en su hacer están los choneto, está mala leche o el mal que vive ahora en Barcelona este es el tag de Stingfish, artista de Bogotá artista en este momento con mucho reconocimiento a nivel internacional este fue el primer tag de mito la APC, que a la APC es un movimiento que significa animal power crew y a la APC pertenece en la plaga, pertenece a Stingfish, pertenece a mala leche y a nivel internacional es un movimiento muy grande y este es de un artista bogotano que se llama OSPEN que firma OSPEN se me pasan otras, no reconozco de quiénes son este se ve acá Archie Donchi aquí está Donchi también esto es que yo no me aguanté las ganas de no ponerla estuve como entre esta o la que salí en ADN hace como 15 días me gusta más esta, por la actitud que tiene el personaje aquí este movimiento del arte de calle con el surgimiento de la internet de plataformas como Instagram, como Facebook, como Flickr en su momento Booster Collective esta era la plataforma de difusión del arte efímero esto es un arte que no dura nada esto pues no alcanza a salir no alcanza a salir de los parqueaderos del metro se toma la foto en una actitud bastante retadora pues entiendo, para los que no sepan me contaban la semana pasada el metro de Medellín está catalogado por el movimiento de graffiti vandal que es pues como el nombre de este tipo de graffiti vandálico que los grafiteros también con mucho respeto llaman el real graffiti entiendo, me contaban pues que el metro de Medellín está en el top ten de los metros por intervenir y entiendo que a los últimos que cogieron los cogieron porque estaban esperando afuera para tomar la foto que pasa con esto, es tomar la foto para montarla en la red y no ha logrado salir ninguno entiendo pues que han sido muchas las intervenciones que han hecho a a vagones del metro de Medellín nos enteramos de muy pocas y ninguno ha logrado salir de los parqueaderos entiendo que es que para que salga un tren de los parqueaderos de allá de Bello tiene que pasar como por tres estadios distintos y en esos tres estadios identifican el rayón y no guardelo, limpielo y saquen uno que esté limpio este también es un colectivo muy fuerte en este momento aunque vengo viéndolos algo quietos entiendo que hay varios en la cárcel ellos firman GSC, Graffiti Suicidal Crew o Graffiti Suicida Crew y están montándose en techos esto es en el recorrido de la línea A del metro básicamente entre las estaciones hospital y exposiciones industriales todas estas bodegas y por supuesto que es hecho sin permiso si alguien quiere ponerse a mirar los videos porque tienen muchos videos en YouTube de todos sus operativos que hacen para subirse a las azoteas a generar estos rayones significa GSC y la C la utilizan como RU la CRU la CRU con W, CREU es como el combo, es como la CRU los amigos, el grupo de amigos que comparten una ideología, un nombre con el cual pues se identifican y que todos firman así casi nunca tienen firmas individuales sino que van buscando poner la firma de la CRU Real Graffiti les llaman incluso pues hay algunas intervenciones muy grandes que dicen real cuando dicen real, a eso se está refiriendo Real Graffiti aquí una pieza también de escusado anteriormente veíamos cuál fue la imagen que vimos de escusado anterior la de publicidad de piel roja esta es una foto del 2005 estamos hablando 11 años atrás todavía no se llamaban Escusado Print System es una pieza que estuvo en los parqueaderos de Andarzo de la avenida del Poblado por allá cerca a San Diego me gusta mucho hacer la mención de ellos porque a mi me parece pues que son un referente muy importante incluso para hablar de las publicaciones independientes sacaron un libro muy interesante con la silueta de editores de todo lo que fue pues como su proceso de serigrafía e intervención de afiches en Bogotá por allá, por inicios del 2000 mediados del 2000 escusado Print System este es un personaje también muy importante para la historia del graffiti en la ciudad de Moe de Moe también es DJ y es un estilo no alcancé a ponerla del lado de acá un estilo bastante referenciado pues como a la cultura hip hop a la cultura pues de la música este es de Sikwan dice S-I-C-K Sikwan de Moe con el disquito pues de vinilo este es básicamente lo que llaman un tag o una firma y esta sería pues como una una bomba ¿no? un bombe también pues es una quick piece llama ¿no? una pieza rápida estaba también cerca por acá para este lado de acá estaba la de la del mansito tirando la bomba Molotov por allá por el 2010 esta fue una crew que trabajó aquí en Medellín pienso que fueron como de los primeros que trabajaron como crew en ese límite entre graffiti y arte de calle el límite es muy extraño me gusta mucho utilizar esta imagen que es una esquina de una casa que diría uno cuando ve una pieza como esta en esta pieza no solo están pensando en poner su nombre en la mala leche la plaga trabajan una pieza conjunta pero es una pieza en el espacio esto es una pieza que tiene problemas de pintura que está problematizando la pintura en el espacio esto es un pensamiento artístico esto no es un pensamiento de graffiti que voy poniendo mi nombre en cualquier parte bien bonito no aquí es cuando dice uno esto es street art esto es arte de calle se está digámoslo teniendo unas intenciones de autor muy específicas de mirada hacia problemas que son propios de las artes visuales también narcográfica César Figueroa tatuador pintor también uno como de los primeros a mi modo de ver representantes de este movimiento del street art en Medellín o del arte de calle en su época llamada narcográfica esta pieza es del 2011 es una foto tomada en uno de los patios de plazarte en Prado Centro esta es una pieza bastante reciente aquí ya empezamos a ver un asunto muy interesante que a nivel internacional está pues de moda está pero pegando durísimo en este momento he escuchado una reflexión muy interesante que en este momento estos artistas de calle parecen rock stars están en un en un momento pues de una gloria muy impresionante no es de lo más grande que ha hecho Toxicómano en el momento es un trabajo en stencil la manera como lo hace es por pliegos manda a cortar las plantillas en láser y va armando pliego por pliego va armando toda la imagen esta pieza la pintó si no estoy mal en el pictopía pasado noviembre, diciembre del año pasado está en la estación Miraflores cerca de la estación Miraflores del metro del tranvía próximamente a finales del año pasado estuve trabajando en ello en una convocatoria que se hizo a artistas de calles a nivel local y algunos nacionales para hacer una intervención muy grande que deben de estar empezando en este momento en todo lo que es pues este corredor del tranvía que se pretende sea una especie de galería urbana esta es una pieza de Stingfish pensando en arte pues miren esto es un helecho que le están haciendo al muro y él lo integra con la pintura este tipo de pensamiento es cuando dice uno este muchacho no solamente está pensando en su nombre sino que está pensando en problemas que insisto pues son problemas propios del arte las fotos las toma él casi siempre son niños de todos sus recorridos es un artista internacional en este momento pasa bastante también por acá por Medellín este es del año pasado en el pasado Pitopía este es el señor Oca del colectivo Greña señor Oca está escribiendo también en este momento él es filósofo de profesión y esta es una actitud que me gusta mucho esto se llama un extensor de rodillo que permite pues pintar a grandes alturas sin necesidad de andamias y escalas con pintura vinílica básicamente hay una pieza aquí que me hubiera gustado referenciar que es de un hotel que está acá muy cerca en esquina de la Pascasia con Bomboná que es un hotel muy grande un trabajo que está realizando Alejandro Paucar de grandísimo formato que todo su trabajo es realizado con rodillo y con extensores es importante pues también recalcar como lo que va pasando a nivel a nivel iconográfico a nivel simbólico que son las imágenes que empiezan a poblar las calles a poblar las ciudades que son imágenes que no son mucho del ámbito del graffiti que es muy realizado para el combo para los amigos, para la gente y para que la gente esto es para todo el mundo para que la gente lo mire esto no es realizado para la cruz solamente esto es realizado para que la gente lo mire volvemos, empiezo ya en esta parte de otros medios de la calle el cartel o afiche y el pasquín o volante Medellín no es precisamente la ciudad más cartelista de Colombia me parece que Bogotá y Cali también tiene un fuerte movimiento cartelista y vemos de todo desde las clases de matemáticas el evento Dark el afiche contra el consumo de pistolita de agua y todos pues compartiendo y generando este palimpsesto de la ciudad a mi me gusta mucho cuando hablo de este tema invitar al que está escuchando que mire la ciudad, que se detenga a mirar que mire lo que dicen las paredes sino que las paredes tienen mucho para decir también pues como en esto de otros medios es muy común pues del cartelismo la propaganda pues también relacionada con lo político con la denuncia social, etc. se renta habitación, incluye alimentación la pared como un medio de comunicación igual pues está este sobre el abuso policial este que fue Visual Gore de Cali por allá por la del 2000-2005 tuvieron un movimiento fuertísimo de cartelismo esta foto la tomé en Cali hace ya unos años este es aquí en Medellín esta pieza es mía esta es de los anteriores de Visual Gore esta era una marca de camisas que era de acá de Medellín que se llamaba La Pura Furia y vamos ahí pues como construyendo en esos lugares abandonados en esos lugares pues que parecieran no tienen dueño aquí hay otra pieza de Stingfish esta foto es tomada del flicker de él está realizando ya pues porque a la altura de uno para pegar a fiches el espacio en la ciudad y en las ciudades donde el grafite ya está regado por todas partes ya toca andar con extensor incluso para pegar los afiches él pega esto con extensor de rodillo es un afiche esas construcciones pues ese palimpsesto en el que hay tanta información ahí si nos ponemos a mirar hay fútbol esta pues como la propuesta de lo de Pachamama esta motico de aquí que es de orfanato de Bogotá vendó casa clases arriendo fútbol del que tacha y vuelve y pasa y tacha y lo pone encima todo este sistema de comunicación que se genera en las paredes del que decir a través del trabajo empieza de Ares un afiche y muy interesante pasar empezar a pensar cómo esto es un movimiento mundial que está tomando unos adeptos impresionantes este es un afiche del evento de pictopía aquí en Medellín se genera toda una programación académica también paralela a todo el evento con toda una serie de sponsors también es un movimiento pues que está en Medellín apenas naciendo pero que a nivel internacional está pegando muy fuerte tanto pues que se hacen convocatorias internacionales desde Cali este es el colectivo de gráfica mestiza esta es una convocatoria a nivel internacional para un libro o álbum de stickers en este momento están haciendo el lanzamiento de este libro en la feria del libro que está sucediendo en este momento en Bogotá es un deleite ¿no? para el que tenga la costumbre de pegar calcomanías ver una pieza como esta es que dan ganas de arrancala de ahí y metela a la casa insisto ¿no? con el palimpsesto que va pasando aquí ¿no? tuve uno y yo después me pegaron encima de Universo Centro después paso el de Ciarrienda Habitación después paso el de Ciarrienda Finca y así se va construyendo todo esto está como para que se vende la calca puede decir la calcomanía y el sticker es un medio muy interesante para los que somos de mi generación se acordarán de calquitos todavía me acuerdo de calquitos esa cultura de la calca es una cultura que también aquí en Medellín es bastante todavía está con muy poca fuerza pero que a nivel internacional es muy fuerte paso por los otros medios de la calle pienso yo las publicaciones independientes este es el caso por ejemplo de Universo Centro aquí en Medellín publicaciones que son de la calle que hablan de la calle, que circulan por la calle Trucha Frita y su gasetilla del robot que lleva muchos años no estoy seguro en este momento cuantos años lleva publicando el robot también de circulación gratuita se lo encuentra uno en bares, en cafés con reflexiones que tienen que ver con literatura con música, con realidad social y siempre pues como en la calle como publicación independiente este es otro formato muy interesante que es el formato fancine el formato fancine nace también como pegado de la música de esos libritos que venían en los discos de FUN de hace unos años este es un medio en el que yo también encuentro muy evidente el rompimiento de límites al interior de las artes gráficas, como publicistas hacen arte como artistas hacen publicidad como se mueven pues todo esto a nivel de fotocopias de las sellos donde el hecho a mano y el hecho por usted mismo es pues como el motor y termino con esta piecita muy encantadora para mí tomar la foto fue muy divertido porque yo esperaba un momento y tomé la foto bellísima, ¿no? expresión popular quizás hecha por un grafitero con experiencia y es de verdad muy grato encontrar a nivel popular la gran aceptación que tiene un movimiento como el graffiti lo que genera en los barrios caminar por los barrios en este momento que están plagados de graffiti por todas partes y una cosa muy interesante que a mí me gusta recalcar y es que es un movimiento bastante positivo por lo menos uno podría decir que en lo general generalmente el trabajo que uno ve en la calle es un trabajo positivo también los medios digo yo, el vestido y el cuerpo otros medios de la calle las camisas como herramienta para yo comunicar mis ideas lo que pienso, lo que quiero, lo que creo esta es de la capital que es la empresa de mi esposa y yo en este momento estamos lanzando una colección que se llama Street Art Community con una pieza de choneto en este momento y este es un trabajo de César Figueroa que en su antaño fue Narcográfica, el pájaro clásico que pintaba Narcográfica en las calles que en este momento está haciendo un trabajo de tatú bastante complejo, elaborado y todos son diseños realizados por él mismo y otro muro de los muros públicos que puedan existir en este momento el muro del Facebook por algo se llama muro lo que pasa por ahí es efímero y es muy interesante que suceda metido en una pantalla digo yo, otros medios de la calle los medios de comunicación y las redes sociales páginas relacionadas tengo ahí pues como algunos datos poner palabra graffiti en el buscador de Google saca cientos de miles de resultados esta fue la primera página en la que se empezó a publicar Street Art Buster Collective fue donde salió por primera vez el trabajo de Banksy referenciado y de ahí en adelante pues todo un movimiento que a nivel internacional es muy fuerte y que a nivel personal ofrece una lectura diferente de la ciudad que le permite a uno digámoslo como reconocer quién vive en la ciudad muchas gracias